Hola, soy Jennifer Mendoza y este es un mensaje de parte de Tom Shredhelm, alcalde de la ciudad de Santa Rosa. Quiero empezar diciendo gracias por su esfuerzo de quedarse en casa. Sé que no ha sido fácil, pero estamos todos juntos en esto. Como ya habrá oído, la oficial de salud del condado de Sonoma ha modificado la orden de cierre de parques y la orden de refugio en el lugar. Estas dos órdenes comenzaron en vigencia esta semana y permanecerán vigentes hasta nuevo aviso. La orden actualizada de cierre de parques ahora permite a los residentes caminar o andar en bicicleta desde sus hogares a los parques de su vecindario. El aflojamiento de las restricciones del cierre de parques es crear una oportunidad para las necesidades básicas del ejercicio, como caminar, trotar y andar en bicicleta. Los estacionamientos, baños, parques infantiles, áreas de picnic, canchas deportivas y otras comodidades del parque permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Mientras esté en el parque, practique el distanciamiento físico de al menos seis pies y use la cobertura facial si no puede mantenerse a seis pies de los demás. Tenga en cuenta que no está permitido conducir a un parque. De hecho, estacionarse en vecindarios junto a parques viola la orden. El punto no es sobrecargar los parques. Esto lo pone a usted y a otros en riesgo. Los residentes con discapacidad o movilidad limitada pueden comunicarse el 707-546-1999 para programar un transporte a su parque más cercano. También es importante tener en cuenta que las playas de la costa del Condado de Sonoma permanecen cerradas debido al potencial de hacinamiento. La Oficial de Salud del Condado de Sonoma también tomó la difícil decisión de extender la orden de refugio en el lugar. La orden modificada del refugio en el lugar no tiene una fecha de finalización y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. Esta orden reduce algunas restricciones en algunas áreas de la industria, incluidas la construcción, servicios de jardinería, viveros y otros negocios que operan principalmente al aire libre. Y algunas actividades al aire libre se podrán reanudar después de un cumplimiento específico. Se requiere que todos los negocios esenciales preparen y publiquen protocolos de distanciamiento social e higiene. Le animo a revisar la orden actualizada de refugio en el lugar en su totalidad en socoemergency.org. Sé que estos cambios son agridulces ya que todos enfrentamos más tiempo refugiándonos en casa. Si se encuentra luchando contra la fatiga de la cuarentena, recuerden, estas son intervenciones críticas que están salvando vidas en nuestra comunidad. Los datos muestran que el refugio en el lugar está funcionando y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa para evitar la propagación. Nuestra comunidad está demostrando que cuando trabajamos juntos somos capaces de aplanar la curva. Si continuamos a mantener el curso, es posible que podamos levantar más restricciones en las próximas semanas. Depende de todos nosotros hacer nuestra parte. Gracias. Para más información, visite srcity.org, diagonal prevent the spread o llame al 211. Ve actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus en el canal 26 de la ciudad de Santa Rosa proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse.